de la compañía de limpieza en sucursales bancarias. Bueno, pues huyó después de no pagar la nómina, el aguinaldo, ni los finiquitos al personal, imagínese usted. Ni siquiera tenían algunas oficinas locales aquí en Monclova y en el teléfono celular de la persona que supuestamente era el gerente. Bueno, pues ya nadie contesta. Así lo dio a conocer el abogado laborista Juan Ibarren Camacho, pero vamos a escuchar el reporte. Trabajadores de la compañía foránea Quick Shine Cleaning Service en los próximos días se manifestarán en el exterior de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje para exigirse les pague su salario y aguinaldo. Esto después de que dicha compañía de limpieza huyó de Monclova. Despidió a las trabajadoras ahora el día, el día primero de diciembre. Les se niega a entregarles su pago semanal, así como se niega a entregarles su aguinaldo a menos de que no les firmen la renuncia a la empresa. Anteriormente la empresa se llamaba este Grupo Tamaulipeco y luego anteriormente se llamaba Servicios Ecológicos y así este y da de baja a las trabajadoras y las vuelve a dar de alta. Entonces nosotros por aquí hacemos un llamado a la Secretaria de Trabajo y Prevención Social, la licenciada Nacira para que pues atienda el llamado de estas madres de familias. Desarrollaban sus labores dentro de una institución bancaria de aquí de la ciudad de Monclova, Coahuila y de Frontera. La empresa prestadora de servicios pues las ha despedido sin darles una razón o un motivo. Bueno, legalmente pues hay que interponer la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero si la empresa sigue en esa conducta abusiva hacia los derechos de los trabajadores, pues sí, este, las trabajadoras están inconformes y se van a manifestar ante las autoridades correspondientes, en este caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, traen un salario aproximado de 147 pesos diarios, el mínimo es lo que están recibiendo. Sí, aparte de que dan un salario de hambre, la verdad, un salario de esclavos prácticamente se puede decir. Y luego la conducta perversa amabada de dejar a los trabajadores sin el salario para el sustento semanal. Con información de Alberto Rojas, para Zócalo Monclova, Alexis Macié.